Muy buenas a todos, yo soy Uriel Díaz y esto es AquaWay. El día de hoy quiero que me acompañen a comprar unos peces que, bueno, ya previamente encargué. Van a ser más neones para Quirodón y Nessie, para que le hagan compañía a estos dos. Este es el acuario, es el acuario de discos. Y sin nada más, por el momento, acompáñenme. Música Venimos llegando ya aquí a Aquarium Heckel Con el buen Jair ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Él es el encargado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias aquí Viniendo a ver los neones Ah, ya, muy bien Adelante, sí, mira Allá están Si quieres verlos, los puedes checar Los podemos ver por aquí Aquí tengo un pequeño cargumen de neones Ya está bien adaptado Les vamos a ver ahorita cuáles nos llevamos ¡Suscríbete al canal! 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 momento vamos a casa a aclimatar a estos chamacos. Bueno ya llegamos aquí a la casa, aquí tenemos a los neones y vamos a proceder a aclimatarlos. Luego de aproximadamente tres horas de aclimatación vamos a proceder ya a la suelta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.